¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ahí están los dos. ¡Muere! ¡Ya mate uno! ¡Ah! ¡Tiene sniper! No mames, casi me mata con el sniper. Va a revivir a su compa, ¿eh, güey? ¿Están aquí? Muerto el compa, muerto el compa. ¡Eso! Déjame, voy a curar con el barril, güey. Que me quitó todo el escudo el culero. Déjame, me curro en lo que le disparas. Sí, man. Yo aquí curro. Trae sniper el culero, güey. Y sí, trae buena puntería. Apunté en caliente y me dio, güey. O sea, se mamó. Listo, ya estoy curado. Deja, también intento disparar. Disparale, 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 disparale. ¡Ay, güey! Ya me está apuntando con el sniper. Le bajé 50. Dale, dale, dale. De la otra vez. Voy. Estoy recargando, estoy recargando. Es que le tumbo la pinche pared esa. No mames, se me acaban en caliente las dos. ¡Ah! No mames, me volvió a dar otro tiro, güey. Trae el sniper mamalón, güey. Ya casi me mató otra vez. ¡Ay, la zona no mames! Tiene muy buena puntería el culero, eh. ¡Ay, no mames, no mames, no mames! Casi me mata, güey. Voy. No mames, ¿cómo me mató, güey? O sea, se brincó y me dio en el aire, güey. Está perro ese, güey. Las dos veces, las tres veces me mató, o sea, me disparó y me pegó así bien peladota. Iré a morirme en la zona nueva. Se aventó para abajo. No te creas, mejor me muero lejos porque no quiero que vaya a agarrar armas el güey. Me aventaré a este hoyo. No, 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 no. Me queda todavía vida. No se muere, no me estáis, me morí. Ahí está, ya morí. Bueno, aunque hubiera sido mejor si lo hubiera llegado a matar porque traía corona. Disparar bien rápido ese güey, no sé qué trae, güey. ¿Qué trae, güey? Aquí viene la zona. Bien, Victoria. Ya está en la zona el culero. Ahí, güey. Bien. Bien todos. la tienda que no sabe dos seguidas que buen tiro si huelan el vato neta no sé cómo me hizo pararme tan pelada güey digo cuando más